Hola, yo soy Carlos DiPaulo, escritor y artista, y quiero darte las gracias por convertirte en un patrocinador. Y como muestra de apreciación, a partir de este momento tendrás a tu disposición contenido exclusivo de la producción en audio cada dos semanas, así como promociones que estaré publicando frecuentemente y tendrás acceso a ellos antes que nadie. De la misma manera, con tu patrocino de solo 5 dólares mensuales, recibirás un poema grabado de mi libro Odas de Amor y Pasión cada semana. Y como para muestra basta un botón, aquí uno de ellos. Entonces, entonces abrí el libro de la vida, guardado en la estantería de un corredor visitado, solo cuando voy a visitar la recámara ocupada por nuestros momentos. Leí los acontecimientos inscritos en él, con la intención de que permanecieran latentes, siempre. Recorrí el pasillo donde están colgados tus retratos, esos lienzos que inspiras cuando te miro, los colores y los trazos que obligadamente e invariablemente me incitan a seducir tu cuerpo, a desnudarse en la presencia de mis pinceles. Y pintar, y pintar el lienzo con el rubor de tus mejillas.